Hace poco más de una semana, el 29 de septiembre pasado, entró en vigor la Ley de Bienestar Animal. Lo más probable es que esta ley vaya a provocar toda una serie de problemas para los animales. Tanto es así que se me antoja, por ejemplo, de cómo podemos llamar Ley de Bienestar, una ley que obliga prácticamente a los gatos a ser esterilizados y que sólo se puedan adquirir y reproducir en centros oficiales, en centros que estén preparados para ello. ¿Estamos negando a los gatos la posibilidad de reproducirse de manera natural? ¿Eso de verdad es bienestar? Pero al margen de esto, te voy a hablar en este vídeo de dos consecuencias que está habiendo y son muy importantes porque pueden afectar a tu trabajo, si eres jefe o jefa, a tus empleados y que de repente te pidan una baja laboral por tener que cuidar a su mascota. Y si juegas al pádel, cuidado, porque puede que cierren la pista de pádel debajo de tu casa por maltrato a los pájaros. Venga, te voy a hablar de todo esto en el vídeo de hoy. ¡Vamos! Esto decía el pasado 29 de septiembre, Yone Belarra. Entra en vigor la Ley de Derechos de los Animales y quiero contaros algunas de las novedades y de los avances de esta legislación contra el abandono y la crueldad animal. En primer lugar, vamos a poner en marcha la política de sacrificio cero. Se acabó el sacrificio de perros y gatos sanos sólo porque no encuentren un hogar. Solamente se va a permitir por motivos veterinarios. En segundo lugar, no podrás dejar a tu animal solo y sin supervisión, deambulando por la calle, dentro de vehículos cerrados o viviendo en terrazas o balcones. Es muy peligroso para estos animales. En tercer lugar, prohibiremos la venta por internet de animales. Evidentemente podrán comprarse perros, gatos o hurones, pero siempre a través de criadores autorizados. En cuarto lugar, pondremos fin al uso de animales silvestres en circos, que tendrán seis meses para adaptarse. Seguiremos yendo al circo a divertirnos, pero siempre sin crueldad animal. Vamos a luchar también contra el abandono con la esterilización obligatoria de los gatos. Además, a partir de ahora, los ayuntamientos gestionarán sus colonias felinas con el método CER. Captura, esterilización y retorno. Y no, no vamos a prohibir tener en casa hámsters, periquitos o conejos. Esto es un bulo para atacar una ley que quiere la mayoría de la gente de nuestro país. Los animales que no estarán permitidos son los venenosos, los mamíferos silvestres de más de 5 kilos y los reptiles de más de 2 kilos, con excepción de las tortugas. Más de 288.000 perros y gatos llegaron a las protectoras el año pasado en nuestro país. Y tenemos que ser muy contundentes en la lucha contra el abandono y la crueldad animal. La mayoría de las personas de nuestro país ama y cuida de sus animales. Y gracias a esta ley, nuestro país hoy se parece un poco más a ellos y a ellas. Eso es lo que dice Yone Belarra y la verdad que se me antoja difícil entender cómo puede ser eso bienestar para los gatos. Captura, como decía, captura, esterilización y devolución. No sé hasta dónde vamos a llegar impidiendo que los gatos se reproduzcan de manera natural. Pero bueno, tenemos una serie de consecuencias y son las consecuencias administrativas y penales que puede tener el hecho de mantener descuidada a tu mascota. Y tanto es así que si no cuidas de tu mascota puedes recibir multas y puedes incluso ir a la cárcel. Si ese descuido llegara a considerarse incluso un maltrato. Considera que si un piquito a día de hoy es una agresión, es muy probable que un descuidar de tu mascota podría ser visto por parte de algunos como un maltrato. Y precisamente por extremar ese cuidado, se están iniciando a dar toda una serie de problemas a nivel laboral. Sí, porque muchas personas viven solas y su única compañía es una mascota, un gato o un perro. ¿Qué sucede cuando esa mascota enferma o cuando esa mascota la tienes que vacunar o tienes que llevarla de urgencia a un veterinario? Que si no tiene nadie que lo haga por ti, tendrás que hacerlo tú. Y ese día no podrás ir a trabajar. No que antes fuera diferente, porque aquellas personas que amamos a nuestra mascota, seguramente ante la necesidad de salvar a un ser humano desconocido y salvar a nuestra mascota, elegiríamos salvar a nuestra mascota. Pero lo que impulsa esta normativa es la posibilidad de que tú pidas un permiso en tu lugar de trabajo a la empresa que te tiene contratado para el cuidado de tu mascota. Eso parece un sinsentido, ¿no? Pero tiene su razón de ser. ¿Por qué tiene su razón de ser? Porque de no pedir ese permiso, de no cuidar entonces de tu mascota, si fuera estrictamente necesario pedir ese servicio, entonces incurrirías en una falta importante o hasta incluso en un delito que podrías pagar no solo con una multa, sino con la cárcel. Así que ante la eventualidad de pagar una multa muy salada o perder un día de trabajo, lo más probable es que muchos opten por perder un día de trabajo. Y claro, por supuesto, los lugares de trabajo, las empresas, no pueden posicionarse como agentes que impiden a una persona cumplir con la ley. Por supuesto. Así que parece ser que se convertirá en legal pedir una baja laboral por cuidar de tu mascota tras esta nueva ley del bienestar animal. Así como marca este titular que estás viendo del Huffington Post. Pero hay más consecuencias de la aplicación de esta ley y una de ellas es lo que va a pasar, lo que está pasando con los pájaros en las pistas de pádel. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que la pista de pádel, como tienen cristalerías, los pájaros que vuelan no se dan cuenta de que hay un cristal y chocan contra los cristales. Hasta incluso algunos impactos pueden provocarles la muerte. Hay ya una serie de asociaciones y organizaciones que se están movilitando en contra de las pistas de pádel por considerar que los cristales de las pistas de pádel provocan el maltrato de esas aves y de esos pájaros. La línea de estas denuncias ante la fiscalía parece ser que consideran las paredes de cristal de la pista de pádel por su choque como una forma de maltrato de esos animales. Por lo que están pidiendo que exista una serie de normativas, una serie de medidas que pongan en marcha los ayuntamientos para regular esas paredes de cristal y que en la eventualidad de que esto sucediera y que no se cumpliera por parte de los propietarios de esas pistas, entonces se podría llegar de manera paradójica a acusarles de maltrato animal precisamente por no hacer nada para salvar a esos pájaros. Bueno, esa podría ser una consecuencia bastante rocambolesca de esta iniciativa, pero la evidencia es que esa iniciativa está y veremos a dónde nos va a llevar. Y estas de momento son las dos curiosidades, las dos consecuencias más curiosas que hay de la aplicación de la ley de bienestar animal. Uno, que te puedas pedir una baja por tener que cuidar a tu mascota. Y dos, que es posible que los propietarios de las pistas de pádel acaben siendo denunciados por maltrato animal contra las aves que chocan contra sus paredes de cristal. Pero bueno, ¿tú conoces algunas consecuencias tan o más rocambolescas que estas? Escríbeme en los comentarios porque quiero conocerlas. Si este video te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartan. Si no estás suscrito, suscrita al canal, que te suscribas porque, bueno, a lo mejor abrimos una línea de seguimiento sobre esta nueva ley tan extraña y tan eufemísticamente controvertida. Con esto es todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.